hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en los y bueno ya nosotros vamos a ir cerrando este capítulo yo tengo por ahí les voy a dejar al final de este vídeo bueno al final no cuando salga este vídeo les voy a dejar una encuesta de qué expansiones les gustaría ver en el canal y los voy a dejar en la pestañita de la comunidad y ahí ustedes pueden votar de las expansiones que no hemos sacado en el canal para así ya ir abarcando todo y después vemos qué hacemos y una de las cosas que estuvimos hablando en discos es respecto a el futuro del canal y bueno pues básicamente cada serie cuenta más o menos con un año de transmisión así que creo que hay sin tres para rato y bueno si escuchan algunos ruidos es que mis vecinos están construyendo algo no sé no sé si están cortando el césped o construyendo entonces no se asusten no se preocupen que en la medida de lo posible aquí hay una playa de lo posible yo me encerré y toda la cosa aquí se ve el final del mundo me encerré y toda la cosa para evitar evitar cosas bueno hay un par de cosas que si no he hecho por ejemplo subirles el spiel de la casa hamming no se lo subí lo tuve que borrar porque necesitaba espacio para otras cosas que necesitaban prioridad pero sí lo que puedo hacer es subirles la casa no la ha terminado así que lo que voy a hacer es obviamente ponerle un poco de vegetación pasando un avión entre aviones y otros ruidos bueno lo que estaba pensando es obviamente ponerle un poco más de jardín porque pues sólo le puse dos árboles y puedes ponerle aquí como jardín porque digamos que a tiara le gusta el jardín le gusta ser jardinera entonces podemos poner aquí como un jardín sito y todo porque pues aquí todo está como muy concreteada a mí honestamente les digo las casas así no me gusta me gusta que tengan su jardín porque pues da un poco de frescura que otra casa bueno nuestros apartamentos también se los voy a compartir ya sé cómo tengo que compartir el edificio completo así que tenemos como tres apartados bueno hice varios apartamentos por ahí que los modifique así que se los voy a compartir ya cuando pues termine la serie ahorita no no va a terminar todavía falta un par de capítulos más porque pues lucy está embarazadísima anda en bikini anda en bikini y pues en bikini pero si anda en traje de baño porque tenemos una fiesta en nuestra casa acuérdense tenemos una fiesta de verano el verano está que quema los bikinis se dejan ver y nosotros estamos súper bronceado está súper bronceado vamos a hacer unos miren 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 a sandy qué vida la de sandy en serio mírenla y está con una gran cara de angustia porque no sabe nadar pero no se va a morir no le va a pasar nada quien se va a morir va a ser poli porque este se va a morir de vergüenza no no es cierto vamos a hacer unos perritos calientes y es que se desmayó hoy hoy bueno no sé quién tomó la foto este se me desmayó el muchacho se me desmaya ahí vas a salir para desmayarte este es en serio bueno tenemos unos regalos acá es hecho una foto diversión ok a dónde vas y por qué te tiras en el en el bueno tú sabrás qué haces la verdad y bueno ellos están disfrutando de su luna de miel aunque yo realmente quería que se fueran de del país o sea que salieran de viaje y tú vas descalza en la calle embarazadísima y de paso esto está mal hecho y de paso de paso en traje de baño no está bien loca ya te despertaste corazón ok mira vamos a echarnos una siesta vamos a echar hay vamos a echarnos una siesta echarse una siesta y bueno no he hecho mayor modificación en las casas aquí únicamente arregle el estudio digamos de grabación pues esto por acá y esta parte de acá la quite quite la puerta puse este pasillo acá y pues para que esté conectado el segundo piso porque si me pareció un poco loco un poquito loco y para no que los signos anden dando vueltas como locos lo que hice fue que esta entrada va a ser el área del estudio y como ellos dos son los músicos de la familia y la parte del estudio de acá pues la quite esta parte de acá donde estaba el estudio de grabación la quite y pues nada y así quedaría la casa y pues ya este es el área de la criatura que va a venir en camino lo hice todo muy verde todo muy cookies y me gustó muchísimo y también creo que así les enseñé el área de la del del cine no sí creo que sí esperaría yo que sí se las haya enseñado bueno tú verte a echar una siesta y nosotros pues estamos en una fiesta vamos a saludar a todo el mundo porque pues amistoso charlar vamos a saludar porque hay miren no qué le pasó a matthew matthew qué te pasó no bueno está está bueno y tenemos parlantes aquí no bueno bajemos bajemos porque necesito que estén y cómo cómo era la cosa ok necesito que pongamos música y cómo es que no cómo es que no tenemos parlantes aquí afuera que me pasa si tenemos esta cosa llamada patios y jardines de los sims 3 porque somos unos consumistas vamos a encenderlo vamos a mecernos un rato porque ella necesita me ser se vamos a contar un chiste vamos a presentación encantadora y vamos a contarle un chiste te acuerdas cuando estábamos casados qué gracioso qué gracioso esa anécdota de que estábamos casada ay no 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 me están subiendo en los cuartos no me están subiendo a los cuartos a ver bloquear todo el mundo menos ni unidad doméstica bloquear no bueno no porque ahí es bloquear todo el mundo menos ni unidad doméstica y quiero ver quiero ver este también bloquear todo el mundo menos yo a no que y este si está bloqueada no 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 me estén subiendo a los cuartos que metidos no todo el mundo menos ni unidad doméstica bloquear todo el mundo menos ni unidad doméstica bloquear todo el mundo menos ni unidad doméstica no 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 que metidos no porque bloquear todo el mundo hay bueno aquí no sé qué pasó con mi lucha o sea esta no porque este es de la del mayor tomo entonces no la vamos a bloquear pero está así bloquear todo el mundo menos ni unidad doméstica y la puerta del baño a todo el desbloquear aunque está bloqueada y yo no sé qué qué le pasa a esta gente que quiere andar chusmeando en mi casa o sea si yo sé que la curiosidad es infinita yo sé yo ay bueno aquí puse la pecera porque no me quería deshacer de ella así que la puse ahí muchacha vaya a lavar vaya a limpiar a ver tú vienes caminando y ahí porque me gritas tú que loco que loco tú ya estás dormido aunque tú dormiste y todavía sientes la traición que te respira en la nuca como crees hay mil y que bajan laboral ok tú estás dormido nosotros vamos a nuestra fiesta no se te quemaron los burtados se le quemaron los perritos calientes a qué mal qué mal hoy no les gusta mi piscina o como que ingreso o la ton gordy uy menos uy límpiate eso ahí miren nada y bueno tenemos un michi no me acordaba que teníamos una michi es niña se llama lisa como la de black pink ahí también ya vente a dormir corazón ve a dormir nosotros vamos a ir a la fiesta yo yo dije ay bueno que galán voy a cocinar unos perritos calientes y no no definitivamente hay alguien me trajo comida mínimo yo vi que alguien me había traído comida pero pues las texturas se tardan en cargar si es cuando esto me sucede siempre que hay muchas cosas ay ya me las guardo la ingrata de esta abril cuando hay muchas cosas digamos este ya es una partida muy muy antigua a ver perritos calientes ahí esto es un plato no ah bueno aquí está vamos a servir perritos calientes y llevar reacción no llamar a comer a invitados mira esto guardemos lo aquí que vergüenza vergüenza te debería dar voy a comer me van a comer que ya casi casi a mira será posible y no te estés quejando será posible que podamos comprar te está ahí las cuatro estaciones de los petardos y nosotros y nosotros hagamos un show de luces o las necesito comprar siempre en el súper porque está bien lejos el súper hombre mira lo que puedo hacer es poner el boy de book porque ahí creo que si están vamos a poner el boy de book porque porque no tengo tiempo no tengo tiempo o sea no me refiero a yo grabando de tener tiempo no me refiero a que mis sims no tienen tiempo que es esto no a ver aquí está un petardo vamos a poner este ponemos este ponemos este quizás va a querer dar un show de luces y esas tonteras que siempre se les ocurren a los sims vamos a poner este otro por acá para que no interfiera ponemos otro de estos y que es esto a mira una bengala a ver si no agarra fuego aquí mi casa bueno es bengala que existen galán sí a ver si no agarra fuego mi casa ya sabe mi casa su casa qué más me engala arco iris ahí bueno pues compremos un par para que le demos a todos en esta fiesta de verano el sol está que quema en naval falls ok qué pasa con el show está que quema y los bikinis de hambell es una canción no sé dónde venden eso hay ya es que a mí yo la memoria y aquí está la memoria y yo pues sepan de antemano que no nos llamamos bien si mi memoria es bastante digamos no muy fiable bueno tal vez si tal vez a largo plazo a corto plazo no y hay muchas cosas que se me olvidan a ver vamos a darle a ella la verde aunque ella no la puede usar y va a querer encender un petardo como crees que loca ok vean a comer no me importa lo que opinen los demás yo creo que esto es cañón ah se fueron a la terraza a platicar ok a quieres relajarte en la tumbona está bien poli moli quieres saber si este blog le gustaría no claro que no que loca así es la 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 si bien tienes hambre tenías hambre si agárrate un guardar sobra que loca no ven acá vamos a comer parretos con leantos tú tienes hambre también bueno ustedes deberían de irse de viaje ay santo cielo despiértense si no se van a quedar dormidos ahí eternamente o sea no y espero que no dormir eternamente sería morir básicamente pero ellos están en su onda están en su luna de miel creo que yo lo intenté votar y no lo puede votar tengo ando un poco afónica y es que fui a una feria de parque diversiones se llama el lugar y pues nada grité como nunca había gritado en mi vida vamos a comer pasta carbonada se me antoja una pasta carbonara vamos a la pasta carbonada tú también y nosotros pues tenemos nuestra parte y por el padre el padre el padre en la nana 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 bueno si no conocen a las brave girls que son bueno las brave girls son un grupo de kpop si no los conocen las invito a conocerlos ok ok ya te pagaron y tenemos un montón de dinero yo yo siento que hay que devolver ese dinero mira matthew tú ya estás comiendo tu pasta carbonada ya van ya van es algo es nube antonino algo algo ay y se ofendió ella no tú no santo padre ven acá tú vamos a comer comer un plato bueno miran ellos están bañando así que vete a comer un plato y después de comer un plato marina le gustaría no y porque qué puerca te echamos muchísimo en la fiesta lucy hay ustedes porque no vinieron a mi fiesta me gustan los sims que tienen energía comiste ok mira limpiar todos los platos ay ella bien feliz aplaudiendo porque está es tu comida favorita ratatouille ay sí es su comida favorita bueno cuando hago las presentaciones a mí se me olvidó ay qué manía dios que no ignorar llamada si era una cita ya ven que les digo la gente la gente relajarse ven acá relajate después de ir a hacer pis córrele corre quieres oler a la gente eso es bastante inapropiado corazón o sea es un perro pero ay no se orinó y su esposo la vio bueno pues darse una ducha con estilo no te preocupes no te aflijas todo va a estar bien voy a lavarme los platos no 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 hay apestas muchacha prioridades prioridades y después te relajas prioridades muchacha prioridades y después te relajas y ya vamos a ir a ver si en la noche encendemos las luces bueno tiramos los petardos voy a comer corazón que quieres reaccionar de forma neutral y de forma neutral lo que ya está bien pero ahorita no ahorita no lávame los platos sirviendo ay esperancita no es cierto no es cierto va ahora si ve a relajarte cuáles platos hasta los de la otra casa voy a limpiar este hombre vamos a apagar esta porque no hay nadie en la casa apagar y usted quién es paparazzi ah por eso es que no puede entrar ya te estás relajando ahí está ah eso es eso es por eso trabajamos por eso trabajamos bueno va a salir Matthew Hamming ahí todo todo mal ay se hundió ok vamos a ay no no se vayan y los petardos encender mecha encender mecha miren ay no nosotros íbamos a encender esto lanzar 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 no encender mecha encender mecha no se vayan me gustan los cimes está claro que sabes cómo celebrar una fiesta celebrar una fiesta fenomenal hasta le dieron una fiesta horror ahora tengo que irme pero gracias por invitarme he pasado un buen rato ay se perdieron la mejor parte se perdieron la mejor parte el show de luces uy quítate sal corriendo se va a tapar los oídos porque pues bueno a ellos les gusta que les den comida que haya un lugar de piscina y ay ahí está y revienta o solo se tira creo que solo se tira relájate corazón ven acá usar ay que es eso ver petardos ok y total de que fue o no fue ay te gustó ay no puede ser es que como le formaté la compu estoy arreglando unas cosas oye hay luna llena y dónde está la luna todo esto bueno ya se está poniendo el sol y dónde está la luna tendría que salir por acá no ay es luna llena y van a salir los fantasmas bueno no los fantasmas sino que van a andar los vampiros pero si quieres tener una vista mejor de los fogos artificiales la prestigiosa luna y en inicia su místico ascenso es un copo de nieve ok la fiesta ha sido un fenómeno qué haces tú ah ella nada en su piscina ok y al final usaste lo que te mandé a hacer uy ok ahí va era eso unas patas de pollo no vas a querer dar un show de luces por favor por lo que más quieras ok va el otro y luego pues usas las bengalas el último porque no le quiso comprar más ahí va oh ay qué bonito me encantan los shows de luces no sé pero sí me asusta un poco el ruido porque sí debo de admitir que el ruido no me gusta pero sí me gustan los shows de luces en El Salvador había unas cosas que se llamaban las luces pero no sé si todavía lo hacen porque primero no he ido en Navidad o sea Navidad creo que sí el año pasado sí pasó y qué hace mi perra ya no hombre Sandy 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 no ves que es el día del terror el verdadero día del terror es cuando hay luna llena vente para acá vamos a ir a dormir vente a dormir y Lisa Lisa bien dormida ok tú estás viendo el show de luces encender petardo en tu estado no hacer niki niki bueno ok ve 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 vamos a oh algo se arruinó que se arruinó esto está malo no está bueno que se arruinó ay esto está horrible pero hay algo malo que está mal bueno bueno para esta carbonada uno de los perros calientes está mal oh sí los perros calientes malo 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 ay mírenlo mírenlo para eso trabajas bueno yo los conozco como estrellitas no sé cómo los conocen ustedes dice que son bengalas pero yo los conozco como estrellitas y son geniales son geniales me encanta encendíamos otra cosa que se llamaba volcancitos con eso la verdad es que sí está bastante tenebrosa la noche ok terminamos nuestra fiesta y pues ¿tienes sueño? oh sí tienes sueño vamos a ir a ñiqui ñiqui como darse una ducha para conseguir limpieza extrema y nos vamos a dormir Sandy Sandy vete a dormir por lo que más quieras ay no la luz oscura es bueno creo que en criaturas sobrenaturales sí que vimos las diferentes los efectos que tiene sobre las criaturas sobrenaturales este la luna llena ¿verdad? entonces básicamente ven acá vamos a visitar el acuario básicamente acá vamos a visitar básicamente la luna llena afecta a las criaturas sobrenaturales pero esta es más que todo con la expansión de criaturas sobrenaturales bueno esa es su ropa nueva no sé si les había comentado que le hice el cambio de look le hice un cambio de look porque te metes por el baño muchacha bueno yo lo meto por el baño porque es como más fácil para mí ay te descafeinaste también tú quieres una tumbona en serio todo el mundo quiere una tumbona bueno ustedes ya tienen una una situación familiar diferente ay no zombies no no a mí me dan mucho miedo los zombies miren a mí me dan miedo todo tipo de zombies o sea pueden ser muy graciosos como los de plants versus zombies por ejemplo pero aún así me dan mucho miedo o sea yo soy bien miedosa con este tema entonces a mí me pueden poner qué sé yo uno de plants versus zombies enfrente y yo igualito me voy a asustar bueno se fue en taxi el muchacho se fue en taxi el zombie in your head ok no o está en mi casa está en mi casa ay no yo voy a encender todas las luces encender todas las luces porque yo ciega y no ando los lentes y mi perra ay bueno bueno ve al acuario me voy a pedir comida ay este lugar es el más marchoso del momento que es marchoso me explicas a dónde estás tú a tú vienes acá y tú mira ven acá vamos a hacer pompas de piña ay no te gusta la gente a mí tampoco no es cierto van a salir más zombies los zombies llegaron ya y llegaron bailando el ricacha 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 así bailan los zombies el chacha ok no no miro nada nada será que no he bajado mi mod de iluminación es que no miro nada dios mío vaya pero es mandibur ah no es melodimur ay que loca mandibur es mi tocaya pero ay no ay me encanta cuando cuando hacen eso yo quisiera probar de esto pero creo que es humo aunque ella dice que es pompa aunque sí puede servirme una comida por favor ay él está arriba ¿no? sí ¿qué pediste? comida pedir sushi excelente no sé no creo que haga ese sushi ahí no miro refri tú quieres subir el nivel de cocina escuchar un tap vamos a escuchar un tap 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 llega el bebé que es hijo de la luna hoy llega el bebé vamos a llevar a la chica a Lucy donde está el hospital ay aquí está vamos a llevar a Lucy vamos a someterse a cirugía estética crear un bebé ingresar por mal temporal no vamos a llevar al hospital dios mío santo dios ay ¿dónde estoy? ay no será melón será sandía será la vida el otro día ¿no te despiertas? ah bueno sí despiértate qué rápido no inventen ok vamos a ir Sandy te quedas sola mi amorcita te quedas sola tus papis van a irte a traer a tu hermano o hermana uy sí 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 yo te entiendo llevar al hospital llevarla al hospital sí sí vámonos ay no va a ser hijo de la luna de la luna llena y ustedes qué tenías que hacer allí en el acuario a todo esto meneando el esqueleto bailar ¿ya comiste? ok ven a bailar eh quiero ver ay ya cerraron qué locos no ya no hombre ya cerraron bailar bailar disco loco pierde la pena tú estás ahí ay Matthew Hamming es zombie no Matthew Hamming lo mordió un zombie no no salgamos corriendo de aquí por favor vámonos después cumplimos eso vámonos a casa no me la vaya a morder no 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 ay ni siquiera estamos no que no te vaya a morder Matthew Hamming sal corriendo de ahí deja de beber eso Dios santo no qué miedo no 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 va a morder a alguien Matthew va a pedir una bebida cerebro no qué miedo ay qué fuerte está esto cambiar volumen en medio no no ay bueno al menos es respetuoso y no se va a subir uno se lo cuso ay no qué miedo ay no hay otro zombie que me ay vete Paul vete no 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 Paul que no te voy a morder que no te voy a morder ay no ay no hay otro zombie ay no es una señora ay no ay no hay zombies en el hospital capaz si de ahí salieron los zombies salieron debajo de la tierra será que en el cementerio hay o sea yo por razones científicas vamos a ir a ver pero yo si les soy honesta yo detesto los zombies no miro nada dios santo ay no Tatiana Angelista es la mamá de de la mamá de Tiara es su abuela es una abuela de Tiara Evangelista ay no ay no y me sale Matthew Javinko está morido solo es temporal no se va a quedar así no ya no me sale ¿dónde estás Matthew? ay aquí está ya no somos amigos ay no vete al hospital entra tú también qué miedo que te vaya a morder un zombie aquí en el hospital ¿este carro es mío? ah sí es mío no me lo vayan a dejar ahí por el amor de Dios bueno no manejalo tú porque ella va a ir con la criatura ¿ya se fueron a la casa? ay por favor váyanse a la casa por favor por favor váyanse a la casa Dios santo Dios mío Dios mío ay no que no me vaya que no vaya a salir un zombie ¿ya estás tú? ay ok ay felicidades por un nuevo bebé una madre feliz y un embarazo sin sobresultas dan como resultado un bebé feliz dado que el embarazo de Lucy se ha desarrollado tan bien podrás elegir los rasgos de partida para la niña ¿qué nombre quieres poner? sí ay sí ella se llama Lucy ella se llama Steve ¿qué nombre le ponemos? Rosemary no sé desde hace ratos Rosemary desde hace ratos que yo le quiero poner a la niña Rosa María pero pero porque estamos en este bridge porque vamos a poner Rosemary Rosemary Law a ver cómo hace Rosemary demente virtuosa y excitable ok ay Rosemary ¿cómo? pero ni escuchamos nada de niños no no un niño ok si él se llama Rosemary ay un hombre con R Ralph le vamos a poner Ralph ay no pero se va a sonar como Ralph Ralph y en inglés Ralph es el wow de los perros en inglés le dicen Ralph y en español le decimos wow no wow 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 pero en inglés dicen los de Estados Unidos que dicen Ralph los perros así que no Ralph no otro nombre con R Roberto Robert bueno Robert Pattinson Robert Love ay no virtuoso y amante del calor disciplinado amante del frío valiente y demente no sueño profundo no porque no vas a malvado culo de sofá genio y amistoso ay ya basta por favor a ver ay yo pensando que solo íbamos a tener una criatura no son criaturas sobrenaturales verdad no hombre solo tengo una cuna no esto esto no lo tenía en mi libro uy como puercas hago o sea bueno vamos a poner entonces acá ay me encanta esta o sea ahorita ni miro bien los colores mi gata mi gata estaba rascando es que ella rasca las puertas del closet tocando la puerta para salir y como estoy encerrada total nunca estoy preparada para este tipo de cosas yo porque guardé la librera al final y al cabo si la voy a usar si la hacía quizás no pero la vamos a poner por acá ok no miro bien es que aparte de que está la luz está nocturna está uy aquí no puse pintura ok ¿estás feliz por el nuevo bebé? no mudarse a un ático y Sandy ¿dónde está Sandy? Sandy no vayas a salir por lo que más quieras pastelita aunque sí hacer pipí pero no salgas a donde no te invitan ok ya vamos para casa si son gemelos y ahora ¿cómo vamos a hacer para que ellos tengan hijos? o sea tenemos que arreglar esa situación también con esta chica con nuestro interés romántico ya no salieron más zombies dejaron de salir Matthew sigue siendo zombie Matthew necesito saber si se recuperó de ese de ese ay no no de de esa situación ¿se recuperó Matthew Hamming? bueno yo no puedo decir Matthew normal ya les he dicho necesito decir Matthew Hamming a ver enras nuestro controlador a abrir ¿te recuperaste Matthew? ay Matthew ya se fue ya cerraron aquí de hecho ok vamos a cerrar nosotros también nuestro controlador cerra pero se habrá recuperado estoy preocupada muy preocupada no ni siquiera está en su casa ni siquiera está en su casa ay ya vienen con los gemelos Robert y Rosemary ay me encanta un rumor peleó con alguien como como por qué ay quien está Pachuni ok vamos a poner a la criatura en su cuna vamos a poner aquí a poner a Robert y tú vas a poner a Rosemary en la cuna ok ay si estoy un poco preocupada y si se me murió Matthew ay no yo estoy genuinamente preocupada por ello ay no ya salió otro no no nadie salga que nadie salga no 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 Dan Raymudes no para dónde vas Lucy tonta no Sandy no la persigas Sandy métete métete no por qué eres tan tonta no 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 mete para adentro mete para adentro hay confirmación de beca bichu ok o sea estás cumpliendo años ay no 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 es difícil mantener ay cállate ay no quien eres ay no ataque zombie no a ver ay no no me salgan con esas cosas por favor porque ay ya que amanezca amanecen ya señor zombie váyase por favor váyase váyase por lo que más quiera me asusta apagar ay ya no salió un gnomo ay estabas escuchando música quieres que quieres abrazar con cariño a Robert ok ay estabas escuchando música perdóname quieres abrazar con cariño a rosemary bueno lo de la fiesta no sé qué ondas pero yo yo con todo gusto te hago que abraces con cariño a tus hijos a ver vamos a abrazar con cariño y abrazar con cariño y tú tú quieres abrazar con cariño a Robert pero también quieres subir en carisma a ver vamos a escuchar un tapcast de carisma y tú qué quieres tú te quieres ir a dormir ok vamos a dejar de tocar la guitarra nos vamos a casa con nuestro ay con nuestro esposito a ver nos vamos a casa deja a Sandy te ladran cómo le reclama porque no la va a visitar cómo está mi gata bueno ella no puede bajar de todas maneras no está arañándome eso muchacha qué te pasa hoy hoy ya estuvo ya pasó ya pasó me dañó esto no a ver tú no lo puedes reparar ok bueno vamos a guardar y vamos a limpiar todos los platos ya se fue se fue el zombie ay no me pasa pobre Matthew pobre Matthew ¿dónde vive la otra gente? ay bueno aquí está este hombre ya te pasó te pasó ay estás anciano de paso anciano y zombie corran que no los vean los zombies corran corran váyanse de aquí ay ya 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 se recuperó ya no está verde ay no qué belleza qué lindo a ver tú estás feliz ay bueno y tú jugando qué tienes Rosemary Rosemary tiene hambre ok tú ven a darle de comer a Rosemary ven a darle de comer darle del biberón y tú ven a darle el biberón a Robert dar el biberón a Robert y tú pues te vas a dormir una vez que llegues a tu casa no te vas a dormir ay que no me estén llamando si me van a llamar para felicitarme por mis criaturas está bien aló sugarbishu no tú vas a lavarme los platos qué quieres hacer bocadillo de plátano ok ay qué rico bocadillo de plátano y mantequilla de cacahuate frito no estés arañándome eso Lisa qué bárbara qué barbaridad contigo Lisa tú quieres un aumento ok no esa no es tu cama dormir no sé quién durmió aquí pero esa no era su cama tú ya estás con Sandy abrazar con cariño a Rosemary a ver Sandy te puso celosa a ver qué vas a hacer te lamen qué lindo vamos a cuidar vamos a cepillarla porque quería cepillarla oh sí llegamos al nivel 10 de carisma yay Lisa acaba de mejorar su idea de carisma hasta el nivel 10 una persona del de mundo alguien con mucha labia una compañía encantadora estas son algunas de las frases que la gente del lugar emplea para describir a Lucy ha sido un largo camino lleno de conversaciones buenas y no tan buenas pero no es nada malo saber siempre que decir consulta tu diario de carisma y encontrarás desafíos ya nos faltaba poquito qué locura qué locura a ver tienes el carisma de 10 10 de 10 así de que quizás cuando pues tus hijos crezcan yo no esperaba dos hijos en serio se los prometo ay ya iba a subirse sobre yo no esperaba dos criaturas sobrenaturales y de verdad si siendo honesta y todavía no se ha quitado la luz negra no bueno aparentemente no vamos a comer sobras de tarta de cereza y tú tienes sueño bueno le das de comer a tus hijos ay ya casi cumples años no le vamos a mandar un mensaje a tiara no sé de quién eres tú no eres amiga de tiara evangelista quién es amiga de tiara es el cumpleaños de paul no daisy quiere saber si paul no a ver necesito que la invites afuera y con quién es que no tienes amistad te voy a invitar aquí vamos a cortar porque ya me casé ya me casé con alguien más ryan antkins quiere saber si lucy no hombre madre con hijos y le invitan a estas cosas desubicada esta gente a ver que Robert tiene no cómo te vas a ir a hacer una chocolatina vamos a ver vamos a dar el biberón le das el biberón y tú querías unos comer tortitas bueno comer tortitas comemos tortitas ya muy a distiempo sí no pensé que nacieran tan rápido tú vas a ir a hacer eso tú estás dormida y pues Robert es que le puse Robert por Robert Pattinson le hubiera puesto a la niña Taylor para que fuera Taylor Rauner los dos Taylor Rauner quién es amigo de Tiara no bueno hablando de bueno no hablando de recompensas pero viendo recompensas me acuerdo que hay una recompensa que se llama amistad lejana eres observadora y siempre en la lista y también déjenme buscar porque yo me acuerdo que había unas cosas a ver mapa de las estrellas es uno y también parroquia habitual los clientes frecuentes de bares creo que a ella no le da eso quizás a él sí es que Lucy nunca fue estrella del momento tal vez mejor estrella del momento a Lucy nunca le dio eso de andar bueno sí de andar de fiesta pero no andar bebiendo así que tú ya eres estrella del momento corazón de piedra ya nada te afecta y limpiador veloz no porque tenemos servienta a ver descuento de restaurante ay pero ya de todos modos ya tenemos eso deleite para la vista y también Lucy le tenemos que poner que ella sea hermosísima que todo mundo se sienta atraído por ella a ver negocio fan excelente consigue que los grupos se pongan genial cuando salen se lo pasen genial oportunista ganas mayores recompensas y bonificaciones con tus oportunidades puede bueno nosotros tenemos que ir a pelear que nos han dicho que nos hemos ya se fue la luz oscura que nos han dicho que nos hemos peleado con alguien y no es cierto no es cierto y tú que tienes corazón máquina de vómitos inmune modélica salva los muebles ah bueno ah que es modelito como modelo de perro como que es carro querida ok tratamiento de fertilidad no tú por qué y mi gata no tiene nada mi gata necesita socializar tú vas a ir a cortar con esta sim porque pues 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 sí hay que cortar con esa sim vamos mientras escuchamos un tapcast de cocina va a venir va a venir o no va a venir se va a hacer o no se va a hacer la cortación porque yo necesito que terminemos porque yo ya tengo una esposa que me ama y tengo algún otro interés no sugar bishu creo que sí terminamos muy mal es que me traicionó bueno ya saben que esas cosas nos las planteamos nosotros en nuestra cabeza que hay aquí en los baños hola fulanita poli quiere saber si es tiblo y por eso me despierta a matilda matilda ahí viene ahí viene matilda smart aparecete ahí viene ay sí ya vino ok joaquín quiere saber dios santo dios mío lavarse las manos vamos a es que va a venir un paparazzi puede ser que nos haga un rumor o algo así desde cuando he tenido salí con tu ok que te perdoné dios yo no lo voy a hacer sí vamos a primero le puedes dar un abrazo presumir talento culinario como crees no le puedes un abrazo romántico pues de modo abrazo amoroso y vamos a amistoso confesar infidelidad porque pues es muy amistoso de nuestra parte pedir mantener solo amistad ok tenemos que cerrar este capítulo que yo dije bueno pues anda de player ay no charlan contigo no 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 espérate me tengo que lavar las manos que asco a ver abrazo amistoso abrazo amoroso voy a darle un abrazo amoroso le das unas flores de amarillo amistoso sí pues sí sal sal a ver romántico abrazo es que le quiero dar un abrazo amistoso le das le das unas flores de amarillo amistoso y luego le confiesas tu infidelidad y le dices que cuál infidelidad no que que si te que ocho cuartos no no como que quieres hacer ok le dio unas flores no 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 la abuela mimi se mostró muy emocionada al enterarse del nacimiento de las jebelas jebel durante sus vacaciones dio dos no los amigos imaginarios verdad a quién el vendedor dijo que las gemelas estaban en una relación con ellos podría escurrir cosas místicas cuando crecieren recoger el correo creo que sí si estás dormido de todos modos en fin creo que sí son los amigos oh salí con mi mujer que te perdone tienes problemas y yo no pienso quedarme a solucionarlos ok tenemos una abuela que se llama mimi quieres besarla no no quieres nada con ella bueno lo siento mucho ok hay que loca vámonos a la casa hipersensible bueno ahí de enfrente de los baños ni modo tú así quisiste todo eso todo eso baby this is what you came for ok no basta de las llamadas hombre dios santo basta que se hizo sandy 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 está comiendo custodiando objeto no corazón no estás custodiando nada vete a dormir un rato a saludar a sim achis viniste aquí bueno juega un rato con sandy ya que tienes rato de no verla y después vas a jugar con lisa ven acá vamos a afecto abrazar afecto acariciar tripa es que él se lleva bien porque le gustan los animales bueno le gustan los perros amante de los perros no le gustan los michis o sea realmente uno tiene que ser amante de los animales ¿cómo vas a decir que no te gustan los perros digamos los gatos que eres una cat person que puercas está ay que asco asqueroso y no tenemos servicio de limpieza o algo yo me acuerdo que sí a ver después vienes y vas a darle cariñito a lisa le vas a dar una golosina vas a hablar con ella y vas a limpiar esto porque no yo no sé si viene el de la limpieza yo ya no sé yo ya no tengo mi carro where is my carro ay aquí está hombre no lo dejes ahí y el otro carro ay menos mal ay ya me había flip ay y el otro y que si y que si hizo el otro carro what y quien eres tú santos niño dios mío porque me dejan el periódico ahí estoy a nada de hacer más para acá esa pared para que no me sigan dejando el periódico ahí que si solo otro carro hace caso a la perrita por favor por lo que más quieras y tú que tal mira despiértate necesito que vayas a hacer pis y que hagas alguna comida a ver servir desayuno tortitas que se me hizo sandy sandy lisa lisa deja de estar arañándome las cosas refuerzo regañar por ser mascota destructiva ok en una hora ok hipersensible hoy mi hija se siente sola en fin pequeños y pequeñas eso ha sido todo por el video de ahora yo espero que les haya gustado ya nacieron sorpresivamente dos niños y este nada ya ya y melody pues nada ya queda nada más que ella suba en su nivel de artista para que pues pueda cumplir su deseo de toda la vida casi que cumplimos el deseo de toda la vida de lucy steve ya estamos y pues este polo lo que quiere realmente es aprender a tocar los tres instrumentos así que nos vamos a enfocar con ellos en eso ya que pues nos quitaron el espacio para la criatura entre polo y y melody porque se pelaron se pasaron ah bueno si ya vino el de la limpieza ok pero bueno yo espero que les haya gustado si es así no olviden de regalarme un me gusta ya saben que estamos en la recta final de esta serie les voy a dejar la encuesta en la pestañita de comunidad no se olviden de ir a votar recuerden que tenemos un canal en discord así que por favor no se olviden de pasar votando también pasarse por ahí pasamos platicando también compartimos mods fotografías de nuestros sims y no se olviden de seguirme en mis redes sociales tampoco yo les mando un enorme abrazo muchísimas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video adiós chau 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 chau